¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Proyecto Zone 2, capítulo 41! Bueno, después de los directitos, lo que vamos a hacer ahora es terminar la misión esta del Electrotine que esta me trae por la calle de la amargura. Esta me trae por la calle de la amargura. Vale, esto se hace así. Así. Con esto conseguimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y son 11. Son 11, 9, 10 y 11. Vale, perfecto. Entonces, estos 11 los vamos a quemar aquí. Y con esto conseguimos los lingotes de Electrotine. Desde que he actualizado a la capa, pues la verdad es que esto va a Electrotine sale, vamos, un montonazo. Fijaos que tengo ya en total 38. ¿No? ¿No? Ah, no, 2 stacks de 64, 166. Vale, bueno, he terminado esto. He tapado con Laboratory Block, pero este es el... Este de aquí, que no me sale ahora el nombre. ¿Ves? Que se pueden ver. Se pueden ver lo que son los circuitos, todo lo que he tapado. Vale, lo que he hecho es poner basuras ahí, ahí, para los desperdicios. Porque una vez que se... Una vez que esto terminaba, si no se acaba el desperdicio... Que, por cierto, tampoco lo está sacando aquí. A ver, aquí sí. Vale, está lleno. Aquí. Aquí. Vale, este desperdicio tengo que sacarlo también. Vale, una vez que... O sea, cuando no se acaba el desperdicio, se quedaba... Uy, va. Se quedaba ahí esto atontado. Vale, luego los paso por aquí. De aquí los quemo aquí en lingotes. Aquí estoy soltando únicamente... El iron, porque tengo petado eso. Que es lo que más produce. Y listo. Ya está. De aquí abajo, va por aquí, ta, 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 ta. Y se mete, pues, en donde corresponda. Vale. Electrotine. Tenemos once. Lo siguiente que tenemos que conseguir... Son... El civicio. El civicio, el... ¿Cómo era esto? El... No, el... El imperio. Vale, para conseguir... El imperio, he estado... Esperando un poquito para... Tener bastante mi inicio. Y fijaos. Estoy... A tope con el inicio. Vale. Esto, por ejemplo. Le voy a quitar un poquito el... Esto así. Y voy a tirar esto. Vale. Y aquí... Vale. Perfecto. Pues venga. A conseguir mi inicio. Luego esto ya lo cambiaré cuando tenga todo esto hecho. Que no lo vamos a necesitar más. Así, así... Vamos a llenar lo que es esta bolsita. Vale. Y yo creo que los demás también estarán hasta arriba. Lo menos quitar estos... A esta bolsita llena hasta arriba. Perfecto. Quitamos esta fila. Y de aquí lo mismo. Bueno, de aquí... Estar lleno también. Poxa. Está... A tope. Vale. Entonces... Vamos para abajo. Vale. Y... ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde está la piedra? La piedra, la piedra... Esta. Vamos a dejar un poquito aquí. Con esta piedra hacemos todo. Necesitamos los azules, ¿no? Vale. Aquí mismo voy a poner. Vale. Pues... Aquí, aquí, aquí... Aquí... Y aquí... Vale. Ahí. Lo mismo aquí. Aquí. Luego no sé si vienen los amarillos. Voy a hacer... Tres... ¿Cuántos stack llevo? Tres. Vale. Voy a hacer otro stack. Porque igual está haciendo el bobo. Y con estos stack ya vale. No sé si es el azul o el amarillo lo que consigo ahora con esto. Amarillo. Pero bueno. Haciendo así. Dieciséis. Vale. Suficiente. Voy a dejar todo esto por aquí. Porque madre mía. Me lo he petado. Me lo he petado todo. Luego ya lo ordenaré yo. Diecisiete. Y para hacerme esto necesito... Uno, dos, tres y cuatro. Vale. Pues nada. Cuatro de estos. Uno, dos, tres y cuatro. Y los demás los dejamos por aquí. Este lo voy a abrir. Y también voy a sacar un poquito de aquí. Y lo voy a meter todo en el cofre. Vale. Así. Y ahora por aquí. Y esto lo dejamos ya... Así. Vale. Y semillas de mi inicio. Vale. Entonces poniendo todo esto ahí me daría... Me daría lo que yo quiero. Pues venga. Vamos para allá. ¿Dónde está el aquí? Aquí arriba. A ver si tengo alguna vaquita. Sí. A ver. Esta es de... Esta es de lava, biodiesel, el zinc, ya lo tengo. Vale. Sin más. Sin más. Vale. ¿Dónde está el altar? Vale. El altar está aquí. Entonces. Bien. Vamos a conseguir... Vamos a poner la varita. La varita donde la tengo. No se van a haber olvidado abajo. ¿Estás tres hoy? No. Aquí está. Vale. Esto aquí. Este lo vamos a meter aquí. Vale. Ahora. Vamos a ver. Este. ¿Dónde está la otra chispa? Vale. La otra chispita. ¿Cuántas tengo? Tenía tres chispas, tío. ¿Dónde tengo la otra? Aquí. La otra chispa está aquí. Vale. Creo que va a ser la última vez que ponga... Fuera. Fuera. Vale. Eh. No, 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 no. Que no, que no, que no. Que quiero que la coloques encima. No, no quiero ahí. Quiero encima de eso. No me deja. Joder, no me jodas. No me deja, eh. Bueno, da igual. No pasa nada. Como veía toda leche, eh. Esto. Y ahora. Este. Aquí. Vale. Entonces, vamos a poner los once, los cuatro y esto. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vale. 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 ¿Quiereis salir de aquí? Salir de aquí ya de una vez. ¿Por qué no chuta? ¿Por qué no chuta? A ver. Demana esto. Vinicio. Sí, está todo. Pero solo falta ponerle la piedrita y ya está. Pero no, no funciona. No sé qué pasa. No tiene suficiente chicha, ¿o qué? A ver. Ah, joder. Ostras. Lleva a decir. ¿Qué coño pasa? Vale, vale. Pues ya está. Bueno, pues ya está. La misión completada. Ya era hora, tío. Joder. ¿Qué coño hace, chaval? 98%. Y cuando consiga el anillo este, 100%. Vale. Esta misión la vamos a dejar un poquito aparcada. A ver. Del teta este no se me ha abierto nada, ¿no? Vale, este ya lo he hecho. Nada. Del zeta. Vale, a ver. Vamos a ir completando alguna misión por aquí. Alfa. Vale. Esta es que es un aburrimiento. La vamos a ir completando. Vale. Voy a dejar por aquí la varita. Y esta de aquí. Yo creo que ya poco nos queda de botania. Salvo matar al boss y conseguir el anillo. Que eso lo haré fuera de cámara. Me mataré las veces que haga falta al boss. Porque... Rollazo. Onda. Otra estructura. A ver. Esto. Estructura generator. Mira. Os voy a enseñar. Lo que es. Como tengo dos. Pues no importa malgastar uno. Os voy a enseñar lo que es. Ah, bueno. Otra cosa que os tengo que enseñar. Que he hecho aquí. Que se me había olvidado. No sé si os he enseñado ya. O no os he enseñado. Pero he hecho esto de aquí. Hostia. Hijo de mil padres. Toma. Capullo. Vale. He hecho esto de aquí. Mierda de cacharra. Bueno. Vale. ¿Esto qué es? Pues bueno. Es un generador de mobs. Meto aquí. La que yo quiera. De momento hay un zombie. ¿Vale? Lo que hice es. Capturar un zombie aldeano. Y meterlo ahí. ¿Por qué? Porque creo. Que en algún sitio. Me piden conseguir. En un soul vial. Un zombie. O sea. Un aldeano normal. Entonces lo que quiero hacer. Sacar desde aquí. Es un zombie aldeano. Y luego convertirlo. En aldeano normal. He hecho pruebas en creativo. Y no sé. Si es. Cuando estaba en el modo normal. O sea. Bueno. Es cuando estaba en el modo normal. No me funcionaba. No me dejaba meter a los aldeanos. Dentro de las safaris. No sé por qué. Entonces claro. Mi intención era. Coger al aldeano una vez curado. Meterlo aquí. Meterlo en esta máquina. Y que generara todo el rato aldeanos. Pero no me dejaba. Ahora en el modo capa. No he probado. Ya probaré fuera de cámara. Y lo bailaré. Vale. Estructura generator. Vale. Pues yo cojo algo así. Aquí mismo. Aquí. 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 Venga. Botón derecho. Y me ha generado esto. Me genera como si fuera un mini castillo. Una casa. Entonces bueno. Me puede venir bien. Pues para estar aquí. Lo que hago es igual. Si encuentro la entrada. Claro. Que no son de cojones. Está la puñetera entrada. Igual lo que hago es. Eh. Traer el portal aquí dentro. Aquí está la entrada. Oye. De verdad tío. Si no te he hecho nada yo tío. Ahora. ¿Por qué me increpas? ¿Por qué me increpas? ¿Por qué me increpas? Y también. Si no os he hecho nada. Si os voy a reventar. ¿Sabéis que os voy a reventar a todos? Y a ti también. A ti también te voy a reventar. Vale. Ojo. Mira. Mira que chulo soy. Igual me pongo. Ala. Mira que bien. Encima. Ilumina. Vale. ¿Veis? Genera esta estructura. Por aquí se puede subir. Aquí hay una mesita. Aquí hay esto que es para. Vale. Lo voy a dejar así. Visión nocturna. Visión nocturna. Pues que bien ¿no? Vale. Eh. Una vez encantamientos. Vale. Aquí hay una trampa. Item frame. Bueno. Sin más. O sea. Genera una especie de pequeña fortaleza. Con algunas cositas. Aquí hay un cofre. Con la bombilla. ¡Hola! Joder. Una puerta al gano. Esto sí que me interesa. Me lo voy a coger todo. Luz. Y. Seguimos para arriba. Ya está. ¿No? No. Espera. Espera. Que hay una entradita. Vale. Aquí. Va. Aquí subes a lo que son las almenas. Y ya está. Sin más. Eh. Era por si no. No habías visto eso nunca. Nunca. Vale. Entonces. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Por qué he venido aquí? Ah. Para enseñaros. Para enseñaros esto. Y bueno. Y de paso la. La fortaleza esa que se nos ha creado ahí. Vale. Vamos a dejar mierda. Y lo que vamos a hacer es terminar un poquito. Las misiones del libro. Este capítulo igual es un poquito más rollete. Pero claro. Es que hace. Hace falta. Sigo generando todavía. Me falta un portal por hacerme. Sigo generando piedra. Ahí. Aquí. Ya veréis. Sigo generando piedra. Y tengo ya tres sextuple compreses. Tampoco he estado mucho. Mucho tiempo. AFK. Pero bueno. Esto sigue generando un montón de piedra. Para. Para hacer la misión del. Del Verrocium y demás. Que era por aquí. ¿No? Sí. Esta de aquí. El Verrocium. Me hace falta. Un bloque. Un octuple compreses. Coverstone. Quemado. Se haría. Un roque. Pues hasta que no consiga. Seis. O sea. Todavía falta un montón. Lo dejaré AFK. Y ya está. Vale. Voy a guardar un poquito las mierdas por aquí. A ver. Stream. Esto. Los ojos. Cabezas. Esto fuera. Bueno. Lo guarda también. Esto. Eso nada. Esto también. Esto. Esto también. La puerta de la can también. Esto también. Y lo demás. Bueno. Los nuggets también. Lo que voy a guardar. La puerta la guardaré también. Esto. Bueno. Y esto creo que metiéndolo. Esto aquí. Y esto aquí. Vale. Y lo demás. A esparragar. Fuera. Fuera. Es que ni las abro. Es que ni las abro. Fuera. Uy. Sí. Ya es lo que faltaba. Vale. Aquí. Vale. Esto es aquí. Vale. Pues nada. Esta semillita por aquí. Y esta aquí. Vale. Entonces. Vamos a ver. Vamos a comer. Vale. Entonces. Alfa. Esta yo creo que es la parte más rollazo del modpad. Vale. Low voltage cable. El recipiente se hace con plástico. Que creo que tengo. Y el copper wire. Copper wire se hace con copper ingot. Vale. Pues vamos a coger un stack de copper. Vamos a buscarlo aquí ya que lo tenemos más cómodo. Vamos a coger un stack de copper. Y nos vamos a venir aquí a hacernos nuestras cositas. Vale. Entonces. ¿Qué hemos dicho? Vamos a ver. Pero lo voy a buscar aquí así que tenemos más a mano. Low voltage cable. Vale. Vamos a poner aquí voltage cable. Low voltage cable. Vale. Aquí. Pues. Vamos a hacernos un stack. Vale. Un stack. Y ahora. Low voltage. Voltaje cable. ¿Cuántos me hacen falta? Por cierto. Ah. Uno. Bueno. Me da tres. El low. Aquí he metido. Luego me pide el medium. Que es con lows. ¿Eh? El medium. Es con el. ¿Qué pasa? Low. Medium. ¿Qué pasa? ¿Que no tengo plástico? ¿O qué? Sí. No entiendo. No entiendo lo que pasa. Si yo cojo esto así. Lo pongo aquí. Y cojo esto. Y meto plastic. Y hago así. Claro. ¿Qué problema hay? Ahí está. Y ahora. El high. Es con tres mediums. ¿Qué pasa? Ahora. High. Vale. Entonces ahora me ha dado estos tres. Muy bien. Ahora este. Que es el low medium voltage. Transformer. ¿Qué es este? ¿Qué hace falta? Bueno. Dos mediums. Un low. Un machine housing. Que se hace con. Copper wire. Esto. Vale. O sea. Esto se hace con. 12. Vamos a meter estos aquí. Ahora. Esto se hace así. Ah. Esto requiere iron. Vale. Vamos a coger un poquito de iron. Iron. Otro stack. Total. Luego lo que sobra aquí. Lo que suelo hacer es. Cuando hago aquí los crafteos. Pongo aquí luego. Ingot. Y quito todos los lingotes. Vale. Entonces. Este. Aquí. Vale. Más. Para hacer esto. Necesito. Brass. Ingot. Y. Esto no tengo. Brass. Y el carbinet este. Sí que tengo. El carbide. Pero brass no tengo. Lo verás como se hace. A ver. Brass. ¿Qué coño? Molten brass. Brass. ¿Qué es? Copper. Y zinc. Vale. Pues. Copper. Un stack. Y zinc. Que zinc. Me imagino que será níquel. ¿No? ¿Viene como zinc? Sí. Viene como zinc. Vale. Medio stack. Porque es el doble. Un hopper. Pues entonces. Ostras. Esto que sacarlo. Vamos a coger un hopper. Y lo vamos a hacer bien. Vamos a hacerlo bien. Un hopper no. Hopper. Hopper no hay o qué. Un chest. Aquí un chest. Y iron. También hay. Vale. Entonces vamos a hacer un hopper. Así deprisa. Vamos a poner el hopper aquí. Tampoco me quiero tirar mucho tiempo en esta mierda. Porque si no. Venga. A ver. ¿Cuánto hay? Hacerlo esto deprisa. Vale. Espérate. Que si no lo veo. ¿Cuántos quedan? ¿Ocho lingotes? ¿Ocho? No me fastidies. Son nueve, ¿no? Dios mío. A ver. Creo que son. A ver si son nueve. Creo que son nueve. Efectivamente. Bueno. Meto todo esto. Y que se vaya quemando. Vale. Podemos ir avanzando con esto. A ver. Joder. Con el mod. Vale. Ya está. Ya he quitado el sonidito del móvil. Venga. A ver si termina eso. Zinc. Vale. Zinc. Ahora que se vaya quemando algo de hopper. Total. Esto tiene que dar. Vale. Esto. Aquí. Vale. Ahora sí. Espérate. Un poquito más de hopper. Vale. Ahora sí. Ahora voy a poner esto aquí. Y meto esto y esto. Vale. Perfecto. Voy a meter aquí lo que son los. Estos. Vale. Recipe. ¿Esto cómo se hace? Joder. Copper. De estos se hacen con copper. Joder. Crop produce. Crop produce. Madre mía. Crop. ¿Cómo se llama esa máquina? ¿Cómo se llama la mierda máquina esa? A ver. Vaya. Zipe. A ver. Esto es fácil. A ver. El Tesla este. Joder. Es que es. Es que es complicadísimo, tío. Requiere un montón de grafteos. Ah, vale. Ah, vale, vale. Redstone. Lapis. Esmeralda. Diamante. Far glam. Bloque de coal. O sea, que si cojo. Un bloque de diamante. Que no sé si se harán ahora así. Sí. Y le pongo. Uno de estos. Crece. ¿Dónde están las semillas? Semillas, semillas de esto. Esto crece así. A ver. No, esto no puede ser. No puede ser. ¿En serio? Bueno, pues me voy a hacer... Que igual, al ser de diamante, crece antes. O sea, cuanto mejor sea el bloque, me imagino que crecerá antes. Me da igual. Lo voy a poner así. ¿Esto se puede mejorar? Bueno, mira. No voy a andar con gilipolleces de mejorar y no mejorar. Lo que quiero es que me den, ¿no? Pues venga. This plant is fertile. Vale, 14%. Vale, vamos a hacer una cosita. Mientras se quema todo eso, conseguimos y demás. Voy a conseguir un poquito los materiales estos. Porque es un coñazo. Pues por ejemplo esto. Que sale al final con estas cosas. No tengáis que verlo todo el rato. Esto, por ejemplo. Esto también. Que se hace con esto. Es un rollazo. Os lo voy a gastar copper de la leche. Cuando tenga todos los materiales para poder hacer este y este. ¿Qué diferencia hay? High y Medium. Ah, y este es Medium y Low. Vale. Cuando tenga todos los materiales para hacer estas dos cositas. Pues nada. Volvemos. Que si no, vamos a tirar aquí todo el capítulo para hacer estas dos mierdas. Bueno, ya estamos por aquí. Me he dado cuenta de que necesito un montonazo de cosas. Esto con el rato de estas cosas. A ver. Hay muchas cosas de aquí que he completado. Bueno, a ver. Muchas cosas quiero decir. Estas cositas de aquí. Las he ido haciendo. Esto de aquí. Pero llega un momento en el que, mira. Necesito una cámara de presión. Necesito una cámara de presión urgentemente. ¿Vale? Entonces, bueno. He estado en el Nether. Cogiendo materiales. He ido directamente a por esto. Al Nether Peak Iron Ore. Y para hacer la cámara de presión. Necesito. Bueno, esto se hace con la presura de Chamber Wall. Bueno, ciertos objetos de aquí. Que necesitan Compressed Iron Ingot. Para hacer Compressed Iron Ingot es meter un lingote de iron, de hierro, en la cámara de presión. Y con dos bares de presión se formaría el Compressed Iron. Pero, el problema es que no tenemos la cámara de presión. Entonces, para poder hacer los Compressed Iron, vamos a tener que venir. Pues no, aquí no. Vamos a hacerlo aquí. Porque voy a hacer una plataforma de obsidiana. Que voy a utilizar para... A ver. Voy a hacer por aquí. Que es la que voy a utilizar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Para spawnear luego los... Uy, para spawnear. Para abrir luego los cubetes. Así, así. Así, así. Y aquí ocho. Me da, ¿no? Me da para esta fila. Me da para esta. Seguro ocho. Vale. Entonces, lo voy a hacer aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a poner... Uno de TNT. Uno de estos. T64. Primero de... A ver ahora. Vale. Siempre hay pérdidas, ¿eh? 57. Siempre hay pérdidas. Eso que lo sepáis. Voy a hacer otro. Voy a echar otro stack de hierro. Y le voy a dar otra vez. Perfecto. Vale. Bueno, pues al final hemos hecho todos estos. Oye. Pues bueno, no está mal, ¿no? Vale. Ahora, ¿qué necesitamos para la cámara de presión? Bueno. Pues necesitamos... Por aquí, por aquí. Vale. Necesitamos, necesitamos... De estos más o menos, el de Preasure Chamber Wall, vamos a hacer 32. Vale. Y le vamos a meter estos aquí. 32. Luego... Ah, creo que no dije que me hice esta varita. Ahora que me estoy acordando. Más. Bueno, esto para adentro. 32. Luego, necesito... Chamber Interface. Que es este, Chamber Interface. Necesito... A ver, Hopper. Creo que ya había otro. Así que ya hay dos. De estos necesito dos. Uno y dos. Vale. Dos Interface. Una de entrada y otra de salida. Vale. Chamber. La válvula. Pero no hay que hacer cables de estos. Vamos a hacer 16. Y para la válvula solo necesitamos una válvula. Uy. ¿Qué ha pasado? Electrical Steel. Me cago. Tu leche. Cuatro. Sí, también tendré que hacer. Me tengo que poner con las aleaciones. Me tengo que poner con las aleaciones porque si no... Vamos. Ahora. Una válvula. No necesitamos nada más. El Window. Este. Que de esto podemos hacernos dos. Vibrant Alloy. Vibrant Alloy. Vibrant Alloy. Pues creo que es este. Tres. Vale. Los ponemos. Uno, dos y tres. Vale. Y de esto necesito... Creo que son... Uno o dos. Igual es uno, ¿eh? Vale. Uno. Venga. Luego necesitamos los tubos. Es que ya tenía eso. Tube. Vale. Vamos a coger... Pues yo que sé. Vamos a coger diez. Nueve, diez. Vale. ¿Qué más necesitamos? Un Pressure... ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Pressure... Este. Este de aquí. Que necesitamos cuatro de oro y uno de Compresset. Vale. Pero igual lo puedo hacer, ¿no? Que tengo por aquí... A ver. Este. No. No tengo oro. Qué raro. Cuatro. Y aquí hay... No sé si tendría aquí... Vale. Entonces ahora... A ver. Esto aquí. Este para adentro. Y... Reston... Los cables... Si te tengo. Pues tiene... Ah, no habría llegado todavía al sistema. Vale. Ya lo tengo aquí. Y lo último... Lo que necesito es un Air... Air... Compresor. Air... Me voy a hacer este. Necesita esto. Joder esto. Padre tío. Joder. Compresset Cobberstone... No tengo ningún Furnash. Ah, mira. Tengo de este. Vale. Pues... Muy bien. Vale. Entonces tengo... Tengo este de Iron... Que se rodea con... Tres, cuatro, cinco... No tengo, ¿no? Vale. Tres, cuatro, cinco... Ocho. Tres, cuatro... Y el de Iron... Vale. Y consigo este. Este de aquí... Se rodea con cuatro cristales... Y cuatro... Cristal tampoco tengo. No me jodas. Cristal no tengo. Ah, Dios. Ah, mira. Otra cosa que voy a hacer momentáneamente... Porque va a ser... No lo voy a dejar ahí... Es la arena... Bueno, espérate. Vamos a bajar un stack. Bueno, ya lo haré. No digo nada. No he dicho nada. Cuatro. Cuatro aquí. Vale. Y ponemos... Este aquí. Ya tenemos este. Lo ponemos aquí metido. Y ahora... Hacemos el Air Compresor. Vale. Entonces... ¿Dónde vamos a hacer la cámara de esto? No sé si es que... Yo quitaría esto de aquí, ¿eh? Voy a quitar esto. Ah, me he hecho... Me he hecho este pico, ¿eh? Me he hecho con la cabeza de Sinalum... El cuerpo... El palo de... No, la cabeza de Manilium... El cuerpo de Sinalum... Y la X esta... Me la he hecho de papel. Porque el papel añade un modificador. Entonces me la he hecho de papel. Tenía el de oro... Pero con el de oro me parece que no iba a poder picar muchas cosas. Entonces, bueno... Este va a ser el pico. Aquí se va a quedar. Y vamos a intentar hacer la cámara de presión. Que yo creo que va a ser el objetivo de este capítulo. Vale. Para hacer la cámara de presión... Primero vamos a hacer... Un hueco. Más o menos... Así. Uno, dos. Uno, dos. Y cerramos. Uno, dos. Y cerramos. Aquí. Aquí. Y cerramos. Y aquí también. Y aquí arriba también. Cerramos. Vale. Vale. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno. Igual tiene que haber movido un poquito más... Para allí. ¡Ah! Su leche. Mierda. Un poquito más. Uno más. Por detrás. No creo que hagamos nada. Uno. 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 Yo siempre lo hago igual, ¿eh? Aquí. 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 Y cierro ahí. Vale. Luego vamos a ponerle los... Me han sobrado ocho. El input y el output. El input. ¿Ves? Vale. El input va a ser por aquí. Y el output va a ser por aquí. Vale. Ahora vamos a poner la válvula. Bueno, este cristal la vamos a poner aquí pues para ver... Lo que pasa... Y ahora le vamos a poner... Oye. No tengo válvula. Mierda. Se me ha olvidado allí. Val... Vale. Presure. Valvula. Bueno, esto lo podemos dejar también ahí. La válvula la vamos a meter por detrás. Y una vez que metamos esto, me imagino que se formará el multibloque. Sí. Ahí está. Muy bien. Vale. Entonces, de la válvula vamos a sacar... Estos cables. Aquí. Aquí. Y aquí. Igual quitamos... Espera. Vamos a quitar este. Y vamos a poner esto aquí. ¿Veis? Vale. Aquí. Y la válvula esta la vamos a poner... A ver si podemos ponerla aquí. Vale. Perfecto. Perfecto. Ahora. Necesito unos... Conduit. Unos conduit. Dos en concreto. Vamos a meter esto aquí. Y necesito también cofres. Y necesito también cofres. Vale. Entonces. Vamos a poner un cofre aquí. Otro cofre aquí. Uno aquí. Y otro aquí. Insert. Extract. Siempre activo. Y aquí. Al revés. Extract. Siempre activo. Y aquí. Insert. Vale. Entonces. Para que funcione esto. Lo que tenemos que hacer es meterle carbón. Así que vamos a coger un carbón. Así. Y va. Y se lo vamos a meter. Pues vamos a coger 16 de carbón. Vale. Y de aquí se ve más o menos lo que sube. Vale. Entonces. ¿Para qué quiero esto? Bueno. Pues lo voy a enseñar. Quiero hacerme. Las semillas. Steel. Seeds. Para eso he ido al Nether. Para coger. Los. Bueno. Dense Iron. Que no tengo Dense Iron. Lo que tengo son. No encontro ni uno. Ni uno. Encontro normales. Que se hacen con 5 de Nether Pig Iron. Vale. Entonces. He conseguido 33. O sea. Que sería para hacer 4. 20. 20. Vale. Con 20. Me podría hacer estos 4. Llegando a 3 bares de presión. Vale. El Minicio lo tengo aquí. Aquí. Semillas de Minicio. Que las voy a preparar por aquí. Y de estos. 4 también. Vale. Perfecto. Vale. Ahora cuando llegue a 3 bares de presión. Todavía falta un poquito. Vamos a meterle. Así. Más o menos. Cuando llegue a 3 bares de presión. A ver si está todo bien. Problemas. No problems. Presión. 0,6 bares. Vale. El momento que llegue a 3 bares de presión. Lo que tenemos que hacer es. Echar. 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 Los 20. Entonces. Vamos a hacer una cosa. Le vamos a poner aquí. Activar con señal. Y lo vamos a dejar aquí. Para que no se nos olvide. Más que nada. Vale. Ya tengo. De cristal. Que lo voy a meter aquí. El cristal. Y el ferrus y todo eso. Me lo puedo ir. Esto. Mierda. No me deja. Quemarlo. Cago. Este sí. Este sí me deja. El lápiz también. Es que se consigue un montón. Aquí. No me deja. El cobalto. El cabronazo. Lo que tengo que hacer con el cobalto. Es meterlo en. Así. Esto es todo lo que he conseguido allí. Ocho. Deja todo menos el cobalto. Bueno. No pasa nada. El cobalto lo meto allí. Y lo hago allí. Vale. Voy a meter aquí los lingotes. Todo lo que me sobra. El cobalto lo meto por aquí. Y me lo saco en lingotes a correr. Vale. A ver qué tal va esto. Vale. Vale. Ya va por 1,3. Hay que esperar un poquito. Esperamos un poquito. Y esto la verdad es que no sé de narices ponerlo. Lo pondré igual en esta pared o así. Esto lo cubriré un poquito y demás. Dejaré esto abierto. No sé cómo lo haré. No sé cómo lo haré. Lo malo de esto es que para hacer algo tienes que mantener siempre. Lo mejor es juntar muchas cosas que haya que hacer para no perder presión. Porque cada vez que se viene hay que darle presión. Luego esto creo, creo que la pierde. Luego aquí hay algunos upgrades. Pero bueno. Entonces nada. De momento lo que voy a hacer es hacer el estilo este. Y otra cosa que voy a hacer fuera de cámara. Para que sepáis. Y no os pille por sorpresa. Es aquí arriba. Montarme una serie de... De cómo se llama con harvesters. Me voy a montar unos cultivos. Vale. Entonces pienso hacer de 3x3. Que sean pequeñitos. 3x3. 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 No sé cuánto se entrarán aquí. Para que me hagan las aleaciones principales o que más se van a utilizar. Por ejemplo. Quiero que me saque Steel Seeds. Quiero que me saque Electrical Steel. Quiero que me saque Vibranaloid. Bueno. Aquí en el capa mode. Todos los crafteos son mucho más difíciles. Entonces. Tengo que hacer eso. Así que vamos a esperar a que esto se... Venga. Dos. Joder. Como tarda. A ver si podemos ir completando alguna cosita de aquí. Esto es Voltage. Voltage. Vale. Este. Vale. De estos. De estos creo que ya puedo hacer. Todos. Vale. Ya tengo esos dos hechos. Vale. Esto también. Eso también. Ahora. Esto de aquí. ¿Ves? No. Es que necesito Steel. Necesito Stealing. No tengo ni uno. Y no me da. No me da para hacer. Me falta uno. Esto de aquí abajo. Esto igual sí que me da para hacer. A ver. Tampoco. Me faltan cosas. Iron Mechanical. Ah. Mira. Estos son de Iron. Tres, cuatro. Más o menos. Así, ¿eh? Cuatro. Y aquí. Igual me da para hacer. Uno y dos. Vale. Estos dos los tengo hechos. Esto lo tengo hecho. Y me faltaría esto. Que para esto necesito solo uno de estos. Uno de esos. Entonces nada. Porque no hay otra forma de hacer Steel. 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 A Ingot. Reston Furnas. Nada. Inducción Smelter. Sun. Y Steel Ore. Claro que listo. Steel Das. El Steel Das se consigue. Es un marrón. Es un marrón. Lo mejor es que consiga las semillas. Me haga una plantación. Y a correr. Es un marronazo. A ver cuánto hay aquí ya. Vale. Va a llegar a tres, ¿eh? Poquito a poquito va a llegar a tres. Dos con nueve. El momento que llegue a tres. Metemos las cositas esas. Vale. Tres. Pues ya está. Siempre activo. Doce, ocho, tal, tal. Vale. Estará llegando. Se cierra. Uy. ¿Por qué no veo las cosas dentro? Ya ha salido. Ah, sí. ¿Qué ha pasado? O sea, ha entrado. Espérate. Ha entrado y ha salido por la misma puerta. ¿Qué ha pasado aquí? Es que ha bajado la presión. ¿Ha bajado la presión? Serán cabrones. A ver. Vale. Vamos a activar con la señal de resto. Esto aquí. Vamos a hacer otra vez la prueba. ¿Esto qué es? Vale. Veinte. Lo vamos a meter. Lo está metiendo, ¿vale? A ver ahora. Lo que no sé es... Cuando llegue a tres... Bueno, voy a meter a tope. Me los quito de ahí. Joder. Es que como tarda. Bueno, mientras voy a condicionar un poquito... Es que no sé qué puedo hacer. Es que no puedo hacer absolutamente nada. Ah, mira. Pues este igual lo puedo hacer. Lo puedo terminar. Este es un... Un MWire Coil. MWire Coil. Vale. Que se hace así con Electrum. Y Electrum tampoco tengo. Su puta madre. Electrum. Es que son todas las alaciones, ¿eh? Vale. Pues a ver ahora. Ahora sí. Vale. Pues mira. Esta misión completada. Bueno, hombre. Por lo menos una. Por lo menos una. Buah. Estos son los conectores. Insulating Glass. Se hace con Cactus y Iron Pulverizado. Vale. Este no es muy difícil. Este se hace con Hardened Clay y con Aluminio. No tengo Hardened Clay, ¿no? A ver este. No tengo Hardened Clay. No pasa nada. Ya me haré una de Clay. Meteorito. Buah. ¿Para qué quiero yo eso? Fuera. Vale. A ver qué tal va esto. Dos. Los Upgrade del Neumatic Craft. Neumatic Craft. Son estos, ¿no? A ver. No. Serán estos, me imagino. Tengo ni idea. Eso lo tengo que mirar. Tengo que mirar bien. Porque este es un jaleo. Este modo. A ver. ¿Cómo va? En dos. Joder. Estas dan un montonazo, ¿eh? No hay ningún problema, ¿no? No problems. Vale. A ver estos cómo se hacen. Hardened. Y Hardened. Es que todo se hace con Clay. ¿Clay cuánto tengo aquí? Vale. ¿Clay? ¿Y si la quemo? ¿Si la quemo qué pasa? ¿No puedo? ¿Esto? Bueno, pues... Pues nada. No pasa nada. Me la cojo así a correr. ¿Me voy a quemar toda? No. Voy a dejar 20. Ahí está. 20. Meto 40. Y yo creo que con esto podré conseguir alguno de estos. Estos son... A ver. Que mire. Wire, wire, wire. Vale. Pues si pongo aquí wire... Wire. Ahí está. Vale. Por ejemplo. Este. Aquí. Este. Es Hardened Clay también, ¿no? Sí. Hardened Clay con Iron. Eso es. Vale. Ahora, el tercero, que es este, es con aluminio. Que aluminio también tenía. Y el cuarto, que es este, es con Iron y cuatro bloques que no creo que tenga. Bueno, sí, se lo dejamos. Tenemos tres, eso lo dejamos. Y conseguiré los... A ver, voy a quitar de estos porque también es súper importante para el inmersión. Para el... Para el mod. A ver, para aquí... Nada. Vale. A ver cuánto va de presión. Venga, venga. 2,5. Va, ya, ya está. Queda poco. Vaya, es que no veo ahí el... Lo que no entiendo es eso, tío. Es que lo que no entiendo es por qué... A ver. A ver, espera, espera. Vale, yo he cogido esto y quiero para hacer Stilling God. Para hacer las semillas de Stilling God. Stilling Sheets. Vale, hace falta esto. Cuando esté a tres, tengo que meter esto. Nether, Peak, Iron, Ore. El problema es... A ver cuánto va. 2,9. Vale. De momento... Esto debería de estar en el medio, joder. ¿Por qué se ha metido por ahí? Es que debería quedarse en el medio hasta convertirse. O eso es lo que yo entiendo. Vale, ahora está a 3. 3,1. A ver ahora. No, 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 no. No funciona. Bueno, pues ya lo haré fuera de cámara. Sin más. Vamos a dejar el capítulo por aquí. Por lo menos hemos hecho la cámara de presión. Y podemos empezar a hacer muchas cosillas. Porque creo que esto... No sé si vendrán aquí las recetas. Status. A ver. Ah, que pone aquí que puedo ver las recetas, ¿no? No, ¿dónde era? Enable, information, upgrade, volumen, seguridad, speed, will produce more compression, power, dispenser... Vale. Aquí están los upgrades. 3,5 bares. Vale. Voy a meter... Voy a hacer una prueba. Vale, voy a hacer una prueba. Voy a meter por aquí. Solo 5. Y si no funciona, ya miraré fuera de cámara a ver cómo coño. Y ahora debería salir 1. Ahí está. Vale. Son de 5 en 5. Es de 5 en 5. Vale. Esta... Vale, vale. Perfecto. Voy a meter otros 5. 5. Así. Venga. Ahora otros 5. 5. Y ahora otros 5. Vale. 3. Joder, pues mira. Iba a dejar el capítulo, pero mira, al final... Venga, hombre. Ah, este es que se ha perdido la presión, ¿no? Sí. Se ha perdido la presión justo, tío. Será cabronazo. Venga. Vamos a subirlo un poquito más de... Al 3 con 1. Vale, venga. Vamos a intentar otra vez. Vale, un poquito más. Que suba un poquito más la presión. Al 3 con 2. Venga, al 3 con 3 lo meto. Y luego vamos corriendo a hacer el 5. Venga, me lo voy a jugar. La puta presión, ¿eh? Es esta al 3 y medio. Como no tenga 3 y medio, no funciona. Vale, vamos a ir preparando la zona de allí. Y venimos ahora... Que yo creo que estará al 3 y medio ya cuando vengamos. Vale, venga. Rápidamente, que llevo un montonazo de capítulos. Rápidamente. Vamos a coger estos 4. Esto. Vale. Pues venga. Joder, ¿cuánta gente hay aquí? 1, 2, 3, 4. Las semillas. Vamos a coger una piedra. Vamos a coger la varita. Vale. Vamos a poner ahí la piedra. Y la vamos a preparar todo. La varita esta. Vale. Aquí está. Vale. En principio ahora está al 3, 4. Yo creo que ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Pero hay que calcular lo que quita. Sí, ahora sí. Ahora tiene que... Ahora sí. Vale, perfecto, perfecto. A ver, ¿dónde está? Ahí. Botania. Ahora. 4. Joder, que me lío. Ya está. Con tanta gente aquí. 1, 2, 3 y 4. Vale, vale. Venga, todavía no se puede. Venga, llénate. Llénate. Y cuando consigamos las semillas, lo dejamos. Objetivo conseguido. Estos cerdos de las narices. Vale, vamos a ver. Esto igual ya está. Esto ya no está. Ahora. Ahora sí. Vale, pues ya está. Ya tenemos las semillas. Pues nada, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias por haber visto el capítulo. Y ya sabéis, para cualquier cosa, comentad lo que sea. Me lo ponéis en los comentarios y lo tendremos en cuenta. Así que nada. Un saludo y hasta el siguiente capítulo. Adiós.